¡Hey! Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me va a llevar Quiero contarle a todos, hasta que a mí me sucedió Porque iba por el zoológico, veía lo que me pasó Y va caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y tipo la que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polo Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polo Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polo Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polo Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, me roba, me roba Estilo con sabor Sincronización Grande bolano Grande bolero Bueno Antonio Santo Antonio Me roba, me roba el oso pola Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso pola Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso pola Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso pola Me roba, me roba, me va a llevar ¿Qué tal amigos? En esta ocasión queremos saludar a Fernando Gallegos López Para María Nieves ahí en Tepotzatlán Para Lidia López en Guadalajara Para Guadalupe Vázquez ahí en Guauticlán De parte de Gerardo Celestino Para Melani Vanessa Álvarez Que estará cumpliendo años el próximo 10 de septiembre Muchas felicidades enhorabuena Te mandamos un fuerte abrazo Y para su abuelito Valentín Álvarez Ahí en San Miguel Topilejo Muchas felicidades Gracias por ver el video